El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillos Zacatecas invita a todos los usuarios a participar en los subsidios 2022. Así lo comenta el licenciado Juan Manuel Oera, director del CIAPASF. Sí, mira, efectivamente estamos invitando ahorita a todos los usuarios del sistema a que participen y se inscriban en estos subsidios. El primero que estamos otorgando es para adultos mayores de 60 años. De tal forma que la invitación es para que durante todo este mes de noviembre acudan a las oficinas del CIAPASF y se registren. Hay muchos que ya estaban registrados, Julio. En cuanto a ellos, el registro para este año ya es automático. O sea, no tienen que venir ya. Pero los que cumplieron esa mayoría de edad sí tienen que acudir personalmente aquí a las oficinas del CIAPASF. Claro, ¿cuáles son los requisitos? Generalmente tienen que acreditar su mayoría de edad. Sí, con su INE, con su... puede ser su CURP, por ejemplo, su acta de nacimiento, alguna otra identificación con fotografía. Y de preferencia también traer su credencial del INAPAM. Ya con su credencial o bien que son jubilados o del Issste o del INSS. Su credencial del INAPAM y su identificación. Con eso es suficiente. ¿Cuáles son los horarios de atención aquí en las oficinas? Estamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Pero si alguno de ellos no puede venir y viene un familiar directo, pues pudiéramos hacer alguna excepción. Lo hay que invitarlos. Mira, estos programas de subsidio son para ayudar a los que menos tienen. De tal forma que no por el hecho de tener más de 60 años. Por ejemplo, vamos a poner el caso opuesto. Una persona que tenga 3 o 4, 5 o 10 propiedades que sea mayor de 60 años, no en todos los casos le vamos a poder apoyar con este subsidio. ¿Por qué? Pues porque estamos suponiendo que las personas mayores de esa edad tienen la necesidad de que les ayude poquito el gobierno a pagar los servicios. En este caso el agua potable, ¿verdad? Claro. Cosa que no pasa, por ejemplo, con la energía eléctrica o con otros servicios. Pero con el agua potable sí lo estamos haciendo. ¿Qué pasa con los abuelitos que lamentablemente fallecieron y que estaban apoyados con ese subsidio? Mira, nosotros también, como ya tenemos un registro, nosotros tenemos que cruzar esa información con el registro civil, por ejemplo, de aquí de Fresnillo. Sí. Y ellos nos van a dar esa información. Automáticamente nosotros damos de baja a ese beneficiario. ¿Por qué? Porque suponemos ahora que los que están beneficiándose de ese consumo son los herederos de esta persona, por ejemplo, su familia. Si ellos no tienen condiciones o tienen algún otro problema, tienen que venir aquí al CIAPAF. Pero si ya son personas que pueden pagar la totalidad del consumo de agua, bueno, pues también lo tienen que hacer así, por responsabilidad, Julio. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dar de baja a ese sistema. Claro. ¿Cuál ha sido la respuesta estos primeros días? Bien. Bueno, fíjate que nosotros, si ustedes ya lo verifican, pusimos un acceso, pues protegiéndose a las personas con estas edades. Iluminamos el estacionamiento. Lo tenemos ya un poquito más ordenado para que las personas no tengan la necesidad de estar formados en la inclemencia del tiempo. Claro. Están aquí en el interior del edificio, están sentados, ¿verdad? Los estamos atendiendo con fluidez. La mejor de las atenciones que les podamos brindar a ellos. Claro. ¿Hasta cuándo va a estar? Todo el mes de noviembre, Julio. Todo el mes de noviembre. Y también invitar a la ciudadanía porque a partir de diciembre se empiezan los pagos anticipados. Si la gente nos puede pagar el año completo, desde luego basándonos en el consumo que tengan en sus recibos. Si la gente nos puede pagar, adelante. Se le subsidiarían dos meses. Es decir, se le cobran 10 meses nada más en diciembre. Y si es en enero, se le cobran 11 meses. Muy bien. ¿Algo que quiera agregar? Al contrario, pues darle las gracias a ustedes. Ojalá y nos ayude la gente pagando a tiempo, pagando de manera responsable. Acuérdense que el CiaPass, ese sistema, se tiene que manejar como una empresa, Julio. ¿Por qué les digo que como una empresa? Porque en una empresa si hay merma, si la gente no paga, si la gente se tarda en sus pagos, pues también hay deficiencia en el sistema y eso es lo que estamos encontrando, Julio. Un sistema al que no todos le pagan, al que no todos le pagan a tiempo. Hay fugas, no solamente fugas de recurso hidráulico, sino también de recurso económico, Julio. Hay muchas cosas que corregir aquí en este sistema. Vamos a trabajar, pero también tenemos que tener la participación de la gente, la responsabilidad de la gente al momento de pagar, al momento de colaborar con el sistema. Informa para B15 Noticias, Julio César Castañón.